Se viene un verano a la plaza, es la segunda edición, el año pasado habíamos hecho una primera edición que indudablemente siempre reconocemos que la Plaza San Martín es un lugar que convoca, que atrae a la gente a pasear, a distenderse y bueno, y que también pide mucho esto de ofertas culturales, así que comenzamos este primer domingo con los soñadores, va a estar el Chango Faría, el taller de danzas árabes, porque también la idea es empezar a promocionar todos los talleres de Casa de la Cultura para que la gente vaya pensando en dónde se quiere escribir, en dónde va a estar Silvana Albarracín también presente y con el cierre de esta artista que la hemos tenido el año pasado, pero que fue en uno de los ciclos de invierno, un domingo de mucho frío, igual había mucha gente, pero bueno, sabemos que se merece otro también mayor cantidad de público que es Julieta Maruco de Cañada de Gómez, va a estar cerrando este domingo en la plaza el primero. Anduvo muy bien en las peñas de Coquín, nuevamente. Anduvo muy bien en las peñas, callejeras, tuvo mención especial, fue finalista, así que bueno, estamos muy contentos de poder disfrutar de Julieta como cierre, bueno, de artistas locales que van a pasar antes. A todo esto agregarle que también va a haber Batucada de Cepla, Batucalegre va a estar presente y que tenemos dispuesto y que hemos ido convocando a gran parte de los artistas que tenemos en las parejas en la región y que otros, como el rock, va a quedar para armar una jornada especial para el 24 de marzo. Por eso estos cuatro domingos de plaza lo decimos más con lo que es el rubro folclore y el rubro tropical. ¿A partir de qué horario el domingo en la plaza? La idea es 19 horas, feria de emprendedores, vamos a hacer un taller para que los chicos puedan pintar y dibujar en vivo, que atrae mucho también y es una manera de promocionar la Casa de la Cultura. Vamos a tener el circuito de educación vial para que los chicos puedan ir con sus bicis o disfrutar de ahí, de que van a estar, bueno, los encargados de educación vial. Vamos a tener el bufet a beneficio este domingo de los chicos de sexto año de la escuela técnica, donde, bueno, ya vemos, recién estuvimos atendiendo a los papás comprometidos, interesados en recaudar fondos, sabemos los gastos que se vienen para todos los chicos, así que estos cuatro domingos le vamos a dar un domingo de bufet a cada uno. Uno va a tener el sexto año de la técnica, quinto de la gante, quinto de la 424 y quinto del empa. Recordamos que el escenario va a estar ubicado ¿dónde? Porque hubo distintas pruebas el año pasado. En el centro de la plaza, otro sobre avenida 21. Sí, con el fondo del reloj, como lo decimos siempre, para poder contar media mano, que eso no hace que el caos vehicular, o sea, no produce ningún caos, vimos que eso resulta, así que, bueno, vamos a tratar de armarlo y uno después siempre va evaluando, pero es el lugar donde después le queda cómodo también para que en la esquina de Sociedad Italiana funcione el bufet y demás. Bueno, me imagino que esta continuidad del ciclo es por el éxito del año pasado. Sí, es por el éxito, es por esa necesidad nosotros desde Cultura también, que la gente tenga oferta, no todo el mundo puede salir, no todo el mundo puede viajar a otro lugar para disfrutar, así que por el éxito, por la concurrencia de la gente y también por ese espacio que los artistas siempre piden para poder expresarse, así que me parece que, bueno, es nuestra función ir sosteniendo aquellos eventos que vemos que tienen resultado e ir mejorándolos, por eso, más allá de los artistas locales que vamos a tener, bueno, hay distintos cierres, Julieta este domingo, vamos a tener un tributo a las palmeras el último domingo, Troncales, que es un grupo que cerró en Cultura para Todos, que fue muy bueno y que tuvo muy buenas críticas, así que, bueno, la idea es ir cerrando todos los domingos con alguien distinto a lo que veníamos teniendo, y ir sumando año a año para que este ciclo de verano a la plaza se venga y se quede como lo fueron otros. Gracias.